Bueno, saludos, estoy de nuevo por acá, son las 8 y 22 minutos. Hago esta transmisión ahora porque me llama Jonathan y Roxana, que ellos fueron hoy a cenar al Somos Jóvenes, como es su derecho, porque aquí todo el mundo sabe que ellos trabajan. Y estando ahí cenando en el Somos Jóvenes, cabe decir que nosotros después del 11 de julio no hemos salido a ningún lado, ni como familia, ni como nada, es la primera salida que tienen ellos. Pues ahí también recibieron el acoso de la seguridad del Estado, estaban fotografiándole. Cuando viene Díaz Canela aquí a cenar al Somos Jóvenes o a cualquier lugar de aquí de Santa Clara, nadie le tira fotos ni nadie lo saca, ningún periodista lo saca por ningún lado, sin embargo mis hijos no pueden ir a cenar. Yo pudiera decir que yo se lo pagué, pero no, ellos se lo pagan ellos mismos, porque ellos trabajan. Aquí todo el mundo sabe que todos trabajamos, todos somos trabajadores. Aprovecho ahora para mostrarles a las personas a qué es lo que yo hago, qué es lo que me dedico. Miren, yo hago estas piezas. Estas piezas son mésulas de helada, son fabricadas completamente por mí, son diseñadas y fabricadas completamente por mí. Y se venden muy bien, se venden muy bien. Porque nosotros, los cubanos dignos, también somos emprendedores. No tenemos necesidad de que nadie nos pague una cena, ni mucho menos. Yo quisiera saber ahora dónde está Roberto, ahora mismo, en este momento. ¿Qué está haciendo Roberto? ¿Dónde está? Tú vives, mi hermano, de eso. Tú vives de eso, de denigrar, de humillar, de intentar humillar, intentar denigrar, porque mira lo que logra. Lo que logra es el efecto contrario. La gente me dice, no hagan caso. No, es que tenemos que hacer caso. Tenemos que hacer caso. Es importante. Esto forma parte de la lucha también. Esto forma parte de la lucha también. Que la gente sepa a quiénes son las personas que están persiguiendo estos individuos. Que la gente sepa a quiénes son los cubanos que están persiguiendo a esta gente. Personas dignas, personas trabajadoras, que viven de su trabajo, que viven de su salario. Y que sencillamente por no estar de acuerdo con el sistema, por no estar de acuerdo, por no querer más dictadura, por querer que nuestros hijos puedan ir a cenar a un restaurante sin tener vigilancia, por querer eso, entonces ya somos tachados de vender patria. Cuando patria, decía Martí que patria no es el partido ni es el gobierno. Patria es mucho más que eso. Ustedes confunden patria con partido, patria con gobierno. Y Martí les llamaba bilis. A las personas que confunden patria con gobierno y con partido, Martí les llamaba bilis. Y ustedes son eso, son bilis. Ustedes son bilis. Eso es una bileza de ustedes. Nosotros no queremos más dictadura. Los cubanos buenos, los cubanos dignos, los cubanos trabajadores como nosotros, no queremos más dictadura. No queremos que nuestros hijos salgan y tenerlos que estar llamando cada cinco minutos, porque no sabemos si ustedes lo van a secuestrar. No queremos, estamos cansados de eso. No queremos más dictadura. Queremos vivir en democracia. Queremos elegir a nuestro presidente. Y queremos vivir en libertad. Queremos vivir en libertad. No vamos a pasar nada por alto. Ningún comportamiento ese de ustedes lo vamos a pasar por alto. Y claro que vamos a seguir con nuestra vida normal. Cuando tengamos que celebrar algo, lo vamos a celebrar. No tenemos nada que esconder. Tenemos que sentir culpa por eso, porque no es dinero de nadie. Es dinero que nosotros mismos luchamos todos los días. Todos los días. Un abrazo a todos los amigos. Gracias por apoyar. Estoy esperando a Jonathan. Salieron del restaurante hace un tiempo. Están en camino. Esperemos que no suceda nada. Así vivimos nosotros. Así vivimos nosotros. Los cubanos honrados. Los que queremos un cambio. Vivimos así. Como vivían, supongo, las abuelas cuando batistas. Cuando salían los muchachos cuando batistas. Así mismo. Así mismo vivimos nosotros. Porque ustedes son los que ponen la inseguridad en las calles. Ustedes, seguridad del Estado, son los que ponen la inseguridad en las calles. Para los opositores. Ahí llegó Jonathan. Un abrazo a todos. Bueno, Jonathan no es un amigo. No es Jonathan. Jonathan todavía no llega. Un abrazo. Un abrazo.